¿Cómo viene con ellos transformados si no los ha resucitado? Pero es que los resucitados son de la tierra y estos como que ya hubieran sido cuando él, por ejemplo, como los... No, 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 no. Así que cuando él murió en la cruz y dice que resucitaron muchos. Ah, pero ellos sí. Pues ellos vienen con él. Bueno, entonces para aclarar, no van a haber ninguno levantado de la tierra, resucitado sino hasta que él, la parte de los que resucitó cuando él resucitó cuando él venga en la Epiphanía entonces los muertos en Cristo no vienen con él los espíritus de ellos para ponérselos a los cuerpos y levantarlos de la tierra pero viene con un grupo que ya está resucitado pero esos son solo los que levantó en el día de su resurrección como no, ellos si son dos grupos primero viene el Señor por eso no hayan que hacer los teólogos cuando traducen los muertos como dice, en unas versiones dice llevará y otros dicen traerá porque no hayan que hacer porque traerá a los que resucitó y llevará a los que va a resucitar si no sé si me explico tanto que se le llama a este grupo de levantados ustedes saben que eran hebreos judíos se le llama el cuerpo místico de Moisés entonces el cuerpo místico de Moisés baja por eso es que que mire que cosa mi hermano porque cree usted que peleó Satanás el cuerpo de Moisés el cuerpo el cadáver para que no viniera ahí entonces el señor va a tomar a Moisés que lo tiene ya listo recuperó su cadáver porque se lo quitó Miguel y luego él va a venir encabezando las huestes de judíos que vienen a tomar Canaán no bueno por eso está Moisés y Elías porque vienen los salvos de los profetas y los salvos en los días de Moisés no no en esa no pero ese es otro enfoque entonces miren miren por favor esto es muy nunca lo había yo enseñado pero miren quien me lee la porción de los muertos que vienen con él los que durmieron en él que se los llevó glorificados resucitados hace dos mil años muchos no todos porque esos de Moisés se los llevó como una muestra una primicia se los llevó y vienen con él porque ya lo acompañan en todos lados bueno pero vienen con él los espíritus que están con él de sus muertos de la iglesia entonces los baja vienen con él aquí baja los espíritus y se los da a los cuerpos en los sepulcros saca del seol o de donde estén las almas saca los cuerpos del sepulcro y pone alma cuerpo y espíritu y se levantan esos levantados resucitados suben entonces llevará no traerá pero ese llevará es para que nos juntemos los que estamos de la tierra con los que vienen de arriba viene el señor acompañado de resucitados gloriosos y de ángeles y de todo eso en este encuentro nosotros subimos transformados si estamos vivos y los muertos en cristo reciben su espíritu y suben con nosotros bueno por eso tiene importancia los muertos en cristo resucitarán primero alguna otra pregunta hermano disculpe estaba yo viendo que el término que utiliza el libro de apocalipsis cuando se habla de las bodas del cordero es el implicativo de que no sólo con una persona se va a casar ni que sólo una boda es sino que son varias las bodas del cordero mi pregunta porque nunca lo he entendido hermano quisiera que usted me diera luz en esta mañana si fuera posible es que a qué se refiere exactamente las bodas del cordero en el libro de génesis me topé con que jacob se casa dos veces y es perfecta la figura si podríamos encontrar ahí una respuesta le dice la van a jacob cumple con la semana de bodas de lea o sea lea yo entiendo que es la la boda de la parucía y entonces te daremos también a raquel si es que te comprometes a esperarla siete años para mí raquel en una teoría mía pues sería la boda de las de los fieles de la iglesia y la tribulación de los siete años es correcto lo que le estoy diciendo o no es así expliquémoslo bien para que entendamos primero cuando el señor me dio el privilegio de ver el apocalipsis subir allá y verlo la primera pregunta que yo hice porque tenía dudas de la teología humana de la tierra señor nosotros nos vamos a ir a cazar antes a mediados o después de la tribulación entonces la respuesta fue génesis 41 50 no fue otra si no me dieron la cita cuando yo bajé si leemos eso cuando yo bajé del éxtasis leí esa cita si antes de que empezaran los años de escasez dice José tuvo dos hijos con su esposa oiga eso antes antes que empezara los juicios de la tribulación ya se estaba casando ya tenía ya tenía hijos entonces quiere decir que esa ese periodo abarcará de aquí hasta acá cuando él ya demuestra que tiene hijos o sea Asenat es la novia la esposa gentil los hijos son antes de las tribulaciones de los diez hermanos en el caso de José José y Asenat están en palacio ya están casados y empezó la tribulación afuera entonces él salva a sus diez hermanos José pero Asenat ya está con él entonces la señal de que ya tiene hijos es que está culminado el matrimonio cuando él baje entonces si viene con hijos casado él esos hijos están legitimados por el matrimonio quiere decir quiere decir que no tiene nada que ver con el otro la otra etapa no se casa después ahora nosotros sabemos que la salvación viene por Cristo única entonces aunque sean del padre los que van a casarse con el padre se casan porque el hijo les dio la facultad del matrimonio porque los lavó con su sangre entonces van a ser del hijo pero son realmente la esposa de Jehová de ahí es donde utilizan el término bodas bodas porque van a ser una multitud de casamientos el casamiento de Isaac y Rebeca fueron dos dos personas el casamiento de Cristo con nosotros van a ser miles entonces bodas porque cada uno va a estarse casando mi hermano disculpe entonces no quiere decir que nada no nos dice nada de que Jacob se haya casado con Raquel si en otro plano es que en otro plano que Israel se va a casar con el padre y la gentil se va a casar con el hijo porque el Israel de Dios es el casamiento del padre con Israel dentro de las bodas generales pero primero casa al hijo y después se casa a él porque vamos a ver la figura Jacob se casó con Lea tipifica a la despreciada gentil después se casó con Raquel el Israel apóstata o cegado pero que arrepentido se casó pero noten ustedes la la Lea llega a Belén como única esposa primero porque se muere Raquel en el camino entonces cuando llega es una mujer una esposa que culminó en el matrimonio la otra se quedó en el camino pero claro produce hijos para para Jacob para el reino un poquito difícil de explicar entonces quiere decir que el Israel Raquel se arrepiente y lo recoge al final se salva pero es una la esposa al final en la figura Jesús va a tener hijos con la iglesia hermano última bueno eso es ya un detalle que va a haber producto va a haber producto de hijos ahora permítame que diga esto la ¿por qué la ¿por qué Raquel representa a Israel? porque Raquel de Raquel se enamoró primero Jacob o sea Cristo vio primero a Israel Raquel cuando la requirió para matrimonio se la quitaron entonces ella hizo un pacto sucio extraño el pacto para escapar de la persecución de la tribulación en la figura porque así fue Labán es tipo del anticristo Labán examina a Lea no encontró problema la dejó ir pero cuando examinó a Raquel Raquel escapó mintiendo porque porque si le hayan los los ídolos había convenido Jacob que muriera aquella que le encontraron los ídolos entonces ante el miedo de la muerte ella dijo que que la sangre de ella cubría el engaño era sangre inmunda es una figura complicada entonces no la levantó el padre Labán no levantó a Raquel la dejó ahí porque dijo que tenía sangre inmunda pero la sangre inmunda estaba cubriendo los ídolos complicado buenos días se lo bendiga cuando usted habla de la parucía cuando venga por los ídolos y levante a los que llegaron a la talla y marcada literalmente a los que llegaron al 100% se supone que llegaron al tope que Dios exige cada uno de nosotros y usted manifestaba que van a ir al juicio de Cristo se supone que si llegaron a la talla se limpiaron y llegaron al 100% ¿por qué van a ir al juicio? exactamente ¿de qué lo van a juzgar? juicio de obras tribunal de Cristo no es condenatorio pues es un juicio para colocación de rangos de premio depende del trabajo que hicieron ese era mi duda hermanos gracias entonces trabajaron a 100% un premio a menos por ciento menos premio pero no es condenación es lo que dice Corintios el que le quemaran todo lo que hizo en el tribunal de Cristo él fue salvo salvos van a ir al reino eterno sin rango o con rango menor eso quiere decir y la van a quemar o no quemar si se quema de todos modos es salvo dice si no se quema es salvo con mejor colocación léelo la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará porque el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea el fuego hará la prueba si permaneciera en la obra de alguno que se edificó recibirá recompensa si la obra de alguno que fuera quemada será perdida 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 el empero se salvará más así por el fuego se salvará él pero quiere leer los grados de trabajo más arribita uno trabajará qué oro si alguno edificare sobre este fundamento oro plata piedras preciosas oro 100 plata plata menos piedras preciosas menos madera menos heno casi nada peor son grados ok hermano apóstol dios le bendiga mi inquietud es en relación a lo que mencionó de que la transformación es instantánea como un abrir y cerrar de ojos pero el traslado probablemente no podría ampliar la diferencia la 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 transformación de los vivos y de los muertos porque ambos tenemos que ser transformados voy a hacer énfasis en esto por la pregunta la resurrección de los de los muertos no es la transformación los muertos resucitan a la vida vuelven a la vida pero no están gloriosos y tienen que subir ahora los vivos tenemos que subir y no estamos gloriosos entonces ambos seremos transformados en un instante creo que ni nos vamos a dar cuenta instantáneo porque la transformación es para subir a los cielos no entra carne y sangre tienen que transformarlo entonces al subir seguramente ese es un viaje yo no puedo encontrar en la biblia la velocidad que lleva el viaje pero acuérdense que son millones de millones de años de años luz porque ese ascenso es hasta el cielo por eso yo no me voy a enojar con nadie que crea que va a ser un traslado con la velocidad del pensamiento pero más suena que vamos a disfrutar del viaje algunos dicen en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser llevados no dice así la biblia vamos a ser transformados para el viaje entonces el viaje va a ser un tour pronuncial esto lo digo porque yo tuve el privilegio de verlo y algunos que han hecho viajes fuera del cuerpo hablan de ir a visitar planetas y pasar por el sol por la luna seguro para salir del tiempo ahora yo pude ver en la experiencia que pasábamos por las estrellas y el sol y la luna y disfrutando del viaje mirábamos todo todo a mi me gustaría que fuera lento aunque la ansiedad de llegar también pero no confundamos la transformación instantánea con el viaje instantáneo doctor una pregunta doctor por acá aguante yo miraba una cita que no la comprendo muy bien es en relación al tema verdad cuando habla de de que los hijos de Dios son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección da la pauta como que después de la resurrección es el se recibe ese título hermano de hijos de Dios en otra porción paralela dice ya somos hijos pero no todos no todos los que van a ser salvos los de los de Cristo ya somos hijos pero no se han manifestado todas las fases que vamos a alcanzar entonces si ya somos hijos no vamos a ser hijos a la resurrección ya somos pero en la resurrección estará asegurada confirmada la filiación no es que hay por ejemplo Cristo cuando resucitó no fue hijo al resucitar lo confirmaron glorioso hijo pleno hijo pero antes era hijo solo que limitado voluntariamente con reservas se presentó como hombre pero después ya como un hijo de Dios pero todavía no tenemos todo es un anticipo pero vuelvo a insistir no tenemos toda la redención puesto que el cuerpo todavía no está no está glorioso y la redención está completada cuando todo alma cuerpo y espíritu estén gloriosos quiere decir que todavía nos falta a lo menos nos falta un tercio estamos en gestación es decir somos hijos el hijo es hijo desde que se gesta pero es completo hijo hasta quemadura amén doctor disculpe una pregunta tal vez sobre terminología ahí en el esquema dice infieles de la iglesia en algún momento habíamos visto de que la iglesia es una la que se casa con Cristo si no mal recuerdo y ya los demás no son iglesias son salvos porque a mí me daría la impresión ahí en el esquema que infieles de la iglesia pareciera de que son dos bodas son los que se casan fieles y otros infieles no sé no es que estos infieles ya no son iglesias que no se hacen fieles en la tribulación en la tribulación son del reino todos pero ya no son iglesia la iglesia fue la que se casó solo la que se casó pero iglesia esposa iglesia esposa lo que pasa es que ahora hay iglesia novia que incluye fieles e infieles ahora el que se hace fiel aquí se casa el que se mantiene infiel aquí se va aquí puede ser eliminado también no solamente que va a estar en el reino puede ser eliminado alguna otra pregunta ya estamos llegando hermano si a la iglesia la juzga el hijo y a los que no son salvos los juzga el padre quien juzgará a los siervos el padre y el hijo porque van a estar en el juicio el padre y el hijo van a estar juzgando a todos los salvos y a los perdidos juicio final entonces de los de los salvos el hijo dice él es mío lo pasa él también lo pasa solo que el reino en su rango el padre manda la condenación a todos los demás pero el hijo clasificó los suyos fieles en su tribunal antes y a los ministros hermano es que los ministros están en este en este rol solo que los ministros que fueron fieles en su ministerio bajan porque acuérdense que Pablo va a ir a entregar a la novia es un ejemplo de ministro acompañan a la novia suben acuérdense que Elías es un siervo no es de la iglesia y van a administrar los ministros serían los los valientes que van a pelear en la tribulación pero ya en otro rango otra dimensión en los cielos se entregan a la novia ahora noten un detalle no todos los que van a estar en la tribulación son marcados para ser preservados de la muerte física hay algunos salvos que no les van a poner sino la etiqueta de mártires y a eso los va a matar la bestia y son salvos por acá hermano ahorita son salvos pero mártires no marcados son los que van a proteger de la muerte física no los van a poder tocar háganle daño a todos menos a estos que marco capítulo 7 de de apocalipsis en el 7 creo que es ¿verdad? detengan la tribulación dice detengan este periodo hasta que yo marque ¿a qué? léano hasta que marque ¿qué? ¿qué? micro ellos van a ser intocables pero los mártires son tocables entonces son tan fieles quizá más fieles los mártires que los que van a ser escapados sin embargo deja que maten a los mártires pero no deja que toquen a los otros o sea que hay oficios especiales Esteban era un santo y no lo defendieron Jacob Jacob era un santo y lo mataron a cuchillo Pedro era un santo y lo sacaron de la cárcel pero después lo mataron quiere decir que no es el grado de santidad que permite la muerte física por ejemplo yo le pregunto ¿quién era más santo? los están peleando su fidelidad aquí o los mártires los mártires de la tribulación más santo los mártires los tienen ahí como ejemplo de fidelidad y los están matando de oficio sí oficio sí porque escoge a fulano para mártir y a fulano para y a mengano no para mártir ¿por qué por la presencia por la preexistencia escoge a uno que vas tú vas a ser mártir y tú no le voy a poner el ejemplo Juan el bautista con el otro Juan ¿por qué Juan le das ese privilegio dijo Juan el bautista no Pedro fue ¿verdad? Pedro perdón Pedro se pone con bueno yo soy tan apóstol tan santo como él ¿y por qué él va a estar vivo cuando tú regreses y yo no? ¿quién tiene la respuesta? porque Dios designó y eso lo dice que a ti si yo designé a este para eso y a ti para el otro entonces no escogemos nosotros ¿quién va a escogerse el mártir? lo escogen por eso va a tener un galardón mayor el mártir una corona especial él se ofreció pero es mártir vicario en cambio los otros son mártires ellos van a morir pero no por salvar a otro pues para dar testimonio nada más eso sí eso sí ¿por dónde está la cosa? por aquí hermano mi duda ha sido siempre hermano cuando habla de los 60 valientes que acompañarán a la litera de Salomón peleando contra los terrores de la noche significa esto que aún en la partida de la iglesia habrán huestes satánicas celestes que opositoras la pelea la pelea aquí va a ser precedida por peleas en los cielos en los aires hay que leer el capítulo 12 de Apocalipsis Apocalipsis 12 creo que verso 7 habla de una pelea aquí previa a la gran tribulación y es peleando para que no se lleven al a los santos ¿quién lo lee por favor? siga siga o sea ángeles de 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 Miguel los de Dios y ángeles caídos del diablo peleando en los aires están peleando aquí y después se sucede la gran tribulación entonces lo que están impidiendo aquí es que se vayan los santos una vez que se escaparon los santos pelean contra los de la tierra leámoslo en el 12 de Apocalipsis 5 y 7 y 17 12 5 de Apocalipsis es el arrebatamiento de los santos estos el cuerpo físico y el cuerpo místico de Cristo dice que se van hasta el trono del Padre ¿verdad? bueno entonces ahora el 17 bajó como la aplicación la aplicación es el la aplicación Gracias.